La ley del espíritu de vida. Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 25. ¿Qué hará la ley del espíritu? La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús os hará libre de la ley del pecado y de la muerte. El pecado no tendrá dominio sobre ti. No tendrás ningún deseo de pecar y será tan cierto en tu caso como lo fue en el de Jesús cuando dijo, viene Satanás pero no haya nada en mí. Él no puede condenar. No tiene poder. Su poder es destruido. En el décimo versículo, ¿qué dice? El cuerpo está muerto a causa del pecado, más el espíritu es vida por la justicia. Romanos 8, 10. Estar lleno de Dios significa que eres libre, lleno de gozo, paz, bendición, investidura, fortaleza de carácter, moldeado de nuevo en Dios y transformado por su gran poder hasta que vivas. Sin embargo, no sois vosotros, sino que otro vive en vosotros. Y él está manifestando su poder a través de vosotros como hijos de Dios. Fíjate en estas dos leyes. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que te hace libre de la ley del pecado y de la muerte. La misma ley está en vosotros, como antes estaba en vosotros, pero está muerta. Eres el mismo hombre, solo que vivificado. La misma carne, pero está muerta. Eres una nueva creación, una nueva criatura. Eres creado en Dios, a imagen de Cristo. Ahora amados, algunas personas se alinean con esto, pero no entienden su herencia y descendencia. Pero en lugar de ser débil y caer, tienes que levantarte triunfante. Dios quiere mostrarte que hay un lugar donde puedes vivir en el espíritu y no estar sujeto a la carne. Vive en el espíritu hasta que el pecado no tenga dominio. El pecado reina hasta la muerte, pero Cristo reina y así nosotros reinamos en Cristo, sobre el pecado y la muerte. Amados, estamos reinando en vida.